Es que resumen un poco un fenómeno que viene teniendo muchas aristas que son complejas. El share thing, esta mezcla entre compartir y cosas de think, ¿no? Y de share de compartir. Share thing, peligros de compartir entonces en las redes sociales, por ejemplo, fotos, material que tenga que ver con tus hijos. Implicaciones psicológicas es lo que vamos a abordar con esto. Lo sumamos a Diego que está conectadísimo. Diego, buen día, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Bueno, feliz 2024 para vos. Primer contacto de este año. Esperemos que hayas arrancado bien el año. Y momento justo en el que uno aprovecha para sacarse muchas fotos en las vacaciones o en las fiestas. Para sacarse fotos de uno. Y ahí viene este tema también. Foto con los chicos, con los adolescentes, con los menores también especialmente puede ser un problema, ¿no? ¿Cuáles son, Diego, a grosso modo para empezar a desandar esto? Las implicancias psicológicas que puede tener que en nuestros hijos, en nuestros menores, en nuestros nietos, sobrinos, que estén compartidas en las redes sociales sus fotos, sin su consentimiento probablemente. Bueno, a ver, hay varias aristas acá para pensar. El problema es que cuando uno sube una foto a las redes sociales, ya esa foto es de visualización pública, ¿no? Por más que uno tenga cerrado su red social, es de acceso bastante simple, bastante fácil. Y entonces cualquier foto que es de nuestra intimidad pasa a ser una imagen pública. Que no sabemos a dónde puede llegar, digamos, ¿no? Es decir, hasta qué punto puede llegar. Si nosotros, digamos, minimizamos el riesgo, entonces también minimizamos que esa foto, esa imagen, llegue a destinos que nosotros no deseamos, ¿no? Y entonces ahí el riesgo que tenemos al publicar estas fotos es la sobreexposición de los niños. Obviamente que, digo, hay padres que están muy orgullosos de sus hijos, pero también hay otros que están orgullosos y son más protectores. E inclusive hay algunos padres que, digamos, se pueden irritar con la idea de sacarle una foto a su hijo y, digamos, publicarla, ¿no? Es decir, no sé, si yo le saco una foto a mi sobrina y la subo, mi sobrina tiene 10 años, y la subo a mis redes sociales, que son redes sociales públicas, entonces, digo, mi hermano estaría en todo su derecho a estar irritado conmigo, ¿no? Claro. Entonces, digo, por más que el niño, ¿no? Es decir, sea un pequeño, es un ser humano y tiene el mismo derecho a la privacidad que cualquier otra persona. ¿Está bien? Exactamente. Entonces, bueno, ahí es donde aparece el riesgo, uno de los riesgos del shirting, ¿no? O el shirting. Mi inglés es muy malo. No, sí, estamos todos parecidos, sí. Shirting. Y hablando de esto, de ese riesgo, para empezar, entonces, de que por ahí no hubo consentimiento, o sea, se sobreentiende porque es un familiar, por ahí el chico, obvio, le va a costar enfrentar a un adulto, quizás, y decirle, ¿por qué me saca foto? No me saqué, papá, tío, no, che, no, no quiero. Es difícil, a veces. Quiero ir un poquito más allá y que también veamos las implicancias psicológicas que puede tener esto en lo que es la formación de la identidad, el tema de la autoimagen, de cómo se percibe, qué pasa si sacaste justo una foto a este adolescente que a lo mejor no está conforme con su cuerpo, ¿no? Que después la ves replicada en las redes y se ve feo o no se percibe de la forma que él quiere, ¿no? También creo que toca esos temas, ¿no? Sí, a ver, los riesgos de la sobreexposición de los niños o la exposición de los niños a las redes sociales tiene que ver con esto que vos decís, ¿no? Es decir, con, bueno, lo que se conoce como el ciberbullying o también, inclusive, el ciberacoso o no sabemos si después esas imágenes no pueden ser, digamos, usadas para fines como la pornografía infantil, ¿no? También hay mucho, actualmente, mucha suplantación de identidad, hay, digamos, una gran cantidad de estafas cibernéticas, ¿no? Y no sabemos en qué puede aparecer, digamos, luego estas imágenes. Obviamente que después si estas imágenes son tomadas para, digamos, como te decía, hacerle bullying al niño, digamos, le hacemos en este sentido un flaco favor, digamos, ¿no? Es decir, las redes sociales nos exponen sobremanera y hay gente que, digamos, como está detrás de una pantalla o detrás de un nickname, digamos, ¿no? Es decir, que no tiene su verdadera identidad, es capaz de cualquier mensaje agresivo, ¿no? Para con el niño o con la niña, ¿sí? Entonces, nosotros los adultos sabemos que hay muchos haters, como se dice, muchos odiadores en las redes sociales, ¿sí? Pero los niños por ahí no están preparados para esta cuestión. Ya el adulto, ¿no? Es decir, lo que le dicen a través de las redes sociales le provoca angustia, ansiedad, etc. Bueno, imagínate lo que puede pasar con los niños, ¿no? Y también es peligroso aquello que los propios niños suben a las redes sociales o los niños o los preadolescentes o los adolescentes, con lo cual también uno debiera, como padre, tener una supervisión respecto de qué es lo que el niño o el adulto está subiendo a sus redes sociales. ¿Cómo pueden las comunidades educar a los padres sobre la importancia de proteger, por ejemplo, esta vez, proteger la privacidad de sus hijos? Bueno, yo lo que creo es que, a ver, hay una modalidad buena y una mala. La buena es los riesgos que esto podría tener. Como te decía, no hay mucha suplantación de identidad, estafas, ¿no? Con transacciones de todo tipo, hackers. Digo, yo no sé si a vos te pasa, pero a mí, todos los días me llega uno o dos mails intentando, ¿no? Generar alguna estafa para que yo haga clic en mi mail, ¿no? Bueno, hace poco le robaron la tarjeta de crédito a mi hija, tengo un montón de consumos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esto está a la orden del día, digamos, ¿no? Es decir, es parte de las estafas cibernéticas y, digo, dentro de las estafas cibernéticas, lo que tiene que ver con esto que decíamos de la suplantación de identidad o el uso de la identidad para extraer dinero, digamos, ¿no? Es decir, generar un perfil que recaude dinero. Entonces, bueno, ahí es donde, por el peligro que esto puede conllevar, es un modo también de generar prevención y educación en los padres para que... Y otra de las cuestiones tiene que ver también con, bueno, no sabemos qué es lo que estos otros van a hacer con esa imagen o esas imágenes que, como decía antes, son imágenes públicas y que pueden aparecer en cualquier tipo de sitio, como decía antes, ¿no? De pornografía infantil, ¿no? De ciberacoso, etcétera. Sí, sí, no, por supuesto. Son las consecuencias quizás más graves. Hay que tener en cuenta tantas cosas, Diego. Lo decíamos al principio, que es un tema que tiene muchas aristas. Yo lo pensaba desde el punto de vista de lo complicado que es, en la adolescencia, ¿no? La aceptación de la imagen de uno. Y es muy probable que ya un adolescente ya maneje el celular, ¿viste? O sea, esté metido en el tema teléfono. Y, bueno, que le saquen fotos en algún plano que no le gusta, de alguna forma que no le gustan. Si después la tía Marta te comparte esas fotos, es como que te escracha. Decir, uy, la foto que me sacó. Y, bueno, uno por ahí como adulto psicológicamente lo resuelve de una forma, pero un adolescente que está un poco conflictuado, que es un tema muy complejo para él, bueno, vaya a saber cómo lo resuelve. ¿Qué le produce, no? ¿Qué tipo de negación, de angustia puede acentuar, no? Ese rechazo que a lo mejor venía teniendo. Claro, sin duda, a ver, esto como decía antes, las redes sociales le impactan a la salud mental de los adultos, ¿no? Y de los jóvenes. Imaginate, en relación a los niños o a los preadolescentes o a los adolescentes, que puede tener impactos en la salud mental relacionados con temas de autoestima, de ansiedad, ¿no? Hasta provocar, inclusive, una depresión, ¿no? Entonces, digo, hay que tener en cuenta que una vez que uno sube una imagen a las redes sociales, eso ya es irreversible, ¿no? Es decir, no hay vuelta atrás, no hay una manera de borrarla. Porque por ahí vos sí podés borrar, no sé, un tuit que subiste. Pero, inclusive, hay sistemas que permiten, ¿no? Es decir, recuperar esos tuits borrados, ¿no? Claro, 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 claro. Justo acá llega un comentario que también viene a tono, ¿no? Me molesta mucho que las personas se pongan de imagen, de perfil, una foto de su hijo o hija en lugar de su propia foto, de este Charleston McFinger. Por otro lado, acá en Ligueta, Diego dice, la foto de los niños en redes sociales, bueno, que sea de forma privada, para que sea de forma correcta. Viste que uno puede poner álbum, por ejemplo, en Facebook, y hacerlo privado con la familia, con la pareja, y cargar ahí las fotos y que no sean expuestas. Entonces, pueden ser, ¿no?, una suerte de solución para también tener en las redes sociales la foto. Claro, exactamente, ¿no? Es decir, tanto en Facebook o en Instagram tenés mejores amigos, ¿no?, que puede ser un grupo familiar. Pero acá la recomendación es desviralizar a los niños, digamos, ¿no? Es decir, al revés de lo que se pretende en las redes sociales, que es viralizar lo que uno sube, acá sería desviralizarlos, ¿no? Entonces, tratar de no compartir estas cosas por el riesgo, insisto, de todo tipo, riesgos que son externos y riesgos que son internos, porque a los niños y a las niñas les molesta, digamos, ¿no? Es decir, que se compartan sus vidas sin consentimiento, ¿no? Sobre todo cuando son más chicos. Yo creo que hay también una búsqueda de parte de los padres. Entonces, ahora se está poniendo muy de moda esto de reírse, ¿no? A costa de la reacción de los niños, ¿no? Entonces, hay varias de estas viralizaciones, ¿no? Es decir, sobre todo en el hemisferio norte, que bueno, esas cosas, viste, a nosotros también nos llegan, no estamos exentos, pero como burlarse de las reacciones de los niños a partir de determinadas cosas, ¿no? De determinados sustos, etcétera. Hay varias de estas cosas funcionando, que me parece que tiene que ver con que muchas veces también los padres funcionan como adolescentes y no como adultos que cuidan las consecuencias psicológicas de impacto en los niños. Ahí viste, me parece, en la palabra clave, digo, también, ¿no? Que el adulto actúe como adulto y no como un adolescente más. Bueno, quiero preguntarte para el final algo que se me vino a la mente hablando de todo esto, pero que lo analicemos por arriba, ¿no? Yo sé que es un tema complejo y la dificultad de resumirlo es difícil. Pero, ¿podemos decir algo tipo Truman Show, fenómeno Mirko, también se me viene a la mente, viste, el hijo de Marley, que ha estado expuesto a cámaras de televisión todo el tiempo, desde muy chiquito, que ha viajado con su papá, que es súper, recontra, mega famoso, ¿qué consecuencias puede tener a largo plazo en una persona, si es que está comprobado, chequeado, bajo algún estudio, el crecimiento de una persona que ha estado muy expuesta a la fama, a las cámaras, a las fotos, en la vida adulta? Bueno, mirá, las cosas que uno sube a las redes sociales generan lo que se conoce como esta huesa digital, ¿no? Es decir, que, digo, si vos, por ejemplo, pones el nombre de cualquier personaje, ¿no? Es decir, más o menos conocido, ¿sí? Vas a ver una huesa digital de cuando tenía 10 años, ¿sí? No sé, por ejemplo, el caso de Lali Espósito, ¿no? Es decir, de cuando tenía 7 años, hasta la actualidad, toda la pareja que tuvo, etcétera. Digo, para dar un caso más bien emblemático, ¿no? Es decir, que en este caso Lali es, digamos, un personaje famoso, trabajó de muy chica, digamos, ¿no? Pero bueno, digo, así como está este caso de este personaje famoso, está también en casos de niños que no quisieron ser famosos, que no son artistas y que los padres, digamos, generaron una huella digital, ¿sí? Que, digamos, insisto, es irreversible, ¿no? Es decir, queda para siempre en las redes sociales, en internet, y no solamente eso, sino que, como te decía antes, podemos exponer en esta sobreexposición online a los niños a todo tipo de riesgos que lo hacen vulnerable, o los hacen vulnerables a estafas, a la ciberdelincuencia, al acoso. Entonces, bueno, y ni que hablar de lo que vos mencionabas antes, que es el tema de el impacto negativo en la autoestima cuando uno no se siente a gusto con esa imagen que ve, digamos, ¿no? Y que otros pueden usar para burlarse, como decía, para hacerte ciberbullying, etcétera, ¿no? Diego, muchísimas gracias por tu tiempo. Diego.kindymil, ¿sí? Para seguirlo a Diego, psicólogo, justamente en Instagram. Buenísimo tu material, tus videos, y, por supuesto, siempre tu aporte, tu conocimiento. Así que muchísimas gracias por esta nueva conversación con nosotros aquí en El Interactivo. Te mandamos un abrazo muy grande, Diego. Un gran abrazo y espero que estés muy bien. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. La palabra, entonces, de Diego Kindymil, psicólogo. Tema muy importante, muy moderno a tener en cuenta en las redes sociales, papás, mamás, bueno, familiares, todos tenemos...